Estimado floricultor, en esta nueva emisión te invitamos a conocer Agroflor, una empresa líder en solución fitosanitaria y de nutrición en ornamentales y otros cultivos. Estamos presentes en el corredor florícola más importante del país, Villa Guerrero Estado de México. Actualmente contamos con 21 sucursales en toda la región, Villa Guerrero, Tenancingo, Tonatico, Coatepec Arinas, Santiago Tianguistenco, Tenango y Morelos. Nuestro amplio catálogo de agroquímicos y fertilizantes y el mejor equipo de profesionales en floricultura nos permiten diseñar las mejores soluciones integrales en el control de plagas y enfermedades, así como una excelente nutrición para tus cultivos. Recuerda que somos la mejor opción para grandes y pequeños floricultores que buscan un aliado estratégico para producir cultivos de calidad a bajo costo. En Agroflor nos distingue el excelente servicio a nuestros clientes, las mejores líneas del mercado y un horario amplio de atención. Síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nuestras actualizaciones. YouTube, Soluciones Agroflor, Facebook, Agroflor. Agroflor, la farmacia que les surte lo que sus plantas necesitan.